Y está atacando otra vez Nacional, va para Ocampo que arranca, subeca, llegó hacia adentro, toca hacia adentro, marca Guillermo Rodríguez, bloqueado, Campo, bloqueado, Campo Daniel. La van sacando a medio, viene sobre el sector derecho, le quedó para Ocampo, ahora si le pega, luego toca hacia adentro, Dades Andrés y la cambia, está baleando Fernández Vito, gol, toca hacia adentro, está, está, está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool, Bergesio! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Nacional, Bergesio, el goleador! El que siempre está, el que lo traía remolque a Nacional, que sufría contra el arco de la proporte, que lo gritan el de Héctor Escarone. Se tomó un segundo más a Alessandro, que lo vio picar a Leandro Fernández, que tenía el tiro pero que lo esperó a Bergesio, que entró, que la tocó suave al fondo del arco, para abrir la cuenta, en un momento crítico, para traerlo de los pelos a Nacional, para abrir la cuenta. El que siempre está, el que siempre llama y responde, Bergesio a los 16 con 40, Nacional 1, Sudamérica 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. El goleador oportuno, en el momento que Nacional estaba con más vacilaciones, dudas e incoherencias en el juego, aparecen todos. Jugada bien de Ocampo, de Alessandro, notable Fernández y como siempre, el goleador oportuno para poner un 1 a 0 en el momento que menos lo merecía Nacional. Esto puede volver a cambiar el juego.